¿Qué es la resolución de la Junta de Gobierno? El plan especial y no de acuerdo con la petición de esta empresa recurre, el Ayuntamiento ha cumplido exactamente con las condiciones que se fijaban, que era pagar más o menos la cantidad que tenía que pagar, era lo correspondiente al proyecto que se había realizado. Una vez más solicitamos al Ministerio de Fomento que mantenga la línea de tren Segovia-Madrid, saben ustedes que está a punto de ser retirada y solicitamos que esta línea se mantenga por el interés social que supone y porque realmente es una línea que perderla sería una tragedia, pero sí por lo menos una merma más de esta provincia que está viendo como día a día está siendo marginada. ¡Gracias! ¡Gracias!